Inicié la música desde muy temprano y después me enfoqué a la parte de producción musical. Comencé en mi casa, pero ya llegó un momento en donde sentí que necesitaba un espacio que me diera unos equipos y un enfoque mucho más especializado y eso lo encontré aquí en ViveLab Sucre. Desde que entré a ViveLab, además de tener los equipos, también tuve un acompañamiento y una visión totalmente diferente, no solo de la producción musical, sino de cómo enfocar la música hacia el mercado, ya no siendo un servicio de la música, sino también ayudando a la música, a las canciones, a que sean unos productos que generen retribución económica a través de estrategias de promoción, como son las redes sociales.